De hecho, el VR de Sony es top 3 en movimientos que da gusto pegar, la verdad, porque tiene un sonidito, es como el VR de Falco, que también tiene ese sonidito que es... Sí, la verdad es que el VR de Sony es muy bonito. Y encima tiene una Linger Hitbox, que pega fuerte igualmente, y es muy bueno para desgardear, en general es muy bueno para desgardear. No es tan bueno como el VR de Wolf, pero es bueno. Sí, a ver, bueno, lo que pasa con el VR de Wolf es que no tiene esa Linger Hitbox. O sea, la semi tiene, pero no es... La tiene un poco, eh. Sí, que no... Es un poco raro, ¿no? Pero se conecta la Switchport del VR de Wolf. Bueno, de hecho, el VR de Wolf es tan fuerte como Switch, no. O sea, sé que hay una comparación que es el VR de Wolf, la Switchport del VR de Wolf, es tan potente como algo que tenía en su otro kit, otro personaje, pero es una hostia muy tocha. Sí, sí. O sea, pero bueno, VR... Estalla personajes a 70%, es increíble. O sea, bueno, de hecho, 70%, pillas a 60% los VR, y matas a alguien, chila, que da gusto, la verdad. Tienen que estar literalmente jugándose en la DS. Nada, claro. Y VR se está jugando en la DS. Y eso sin contact en Down Smash de Wolf, eh. ¿Eh? Eso sin contact en Down Smash de Wolf, que te pueden matar a 50. Sí, y eso que está nerfeado, eh. De los principios de Smash, que era aún más... Y el Laser de Wolf al principio era más hermoso. Ya, pero el Laser de Wolf... Nada, bueno, es que sí. A ver, 10% llega rapidísimo. Ya, pero si te lo ves... O sea, no sé, al principio era muy gratis tira... O sea, al principio de Smash, ¿no? Sí, sí. Pero ahora la gente ya... Es como Inkling y Palutena. Que la gente ha jugado tanto con Entraillos... Ya, mediadamente, ya se les abre el truco, ¿sabes? Ya la gente no se come como un gilipollas del lance. Y hace parre a él. ¿Sabes? Pero igualmente... Poder hacer... O sea... Espacear el... Bueno, no voy a decir que es una... Un D-join, pero es bastante curioso. La verdad. De hecho, a veces he visto que es mucho mejor. Cuando se está haciendo Juggle con Wolf... Meter el pelo antes que el Lapper. Porque es más D-join. La única cosa es que son D-join. Las pistolas de Joker... Que casi contrarían como D-join... Porque no son por el estilo. Básicamente, sí. No lo puedes reflejar y... Y tampoco las puedes observar. Ah, Torredo, vaya. Sí. Bueno... Algo que también pasa mucho es que Sonic se la pela a las pistolas. Porque como... Es medio invasible cuando... Bueno, es que no conozco mucho a Sonic, la verdad. Yo no... Yo no... No puedo grabar. No puedo grabar. No puedo grabar. Bueno, Sonic es básicamente... Lo que estamos viendo actualmente. Es... Alejarse un poco y jugar con los... Pintash. No, es... Pillar... A nuestro... ¿Quién no sabía con cuál se intentó? Porque... Bait and Punish. Sí. Es un poco similar al Bait and Punish. Eh... Diría que... Es una mezcla entre Bait and Punish y presión. Pero... Más que todo Bait and Punish porque... Sonic tiene la velocidad para hacerte un Width Punish desde el otro borde del escenario. Pero bueno... Que va bueno. Es igual persona. Encima... Tiene buenos movimientos de tierra, además. Así que... Mata. Es sorprendente para el personaje como un Sonic que no es hacer lo del... Kill en carrera. Sí, pero... Es muy bueno. Sí, sí, pero... A ver... Tampoco tiene un Kill Power tan absurdo. Es un Kill Power... Sí. 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 Es muy bueno. La verdad. Pues... Tira 5€ la verdad. Seguramente. Pero... Nada, pero... Es que pasa por aquí. Ah, me va a pecar. Te pongo más en la cara que esto. Jajaja. Jajaja. En fin. ¿Por qué era peor? Sonic es más que otro, güey. Más que otro si podía... A ver... En este... En este... Y podías... Podías recubarte. Aquí es mejor. Podías hacer la carga del SaiBee y hacer estudio. Sí, pero aquí es mejor... Aquí es mejor juego. Aquí es mejor personaje. Tengo que decidirte. Lo único que en este tienes que... Para cancelar este... Es que... Un... 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 El hecho de que pudieras cancelarlo... El Down B o el SaiBee con todo... Sí que era absurdo. Pero... Sí, la verdad es que... Smash 4 tenía muchas cosas que era suya. Pero... Es un dibujo que es para los fans, la verdad. O sea... Aquí no le gusta literalmente... Morisa de... Un... 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 Tío... Tío... Lucario en Smash 4... Era un cachón de cada partida. Pero bueno... Volviendo a la partida... Buen backer por parte de Pons. Para lograr sacarle un poco del stage. Pero... Ya... Kinoko ha logrado recuperar el stage control. Una vez más... Pons haciendo lo que tiene que hacer con Sonic. Que es alijarse... Mantenerse... Eh... Tratando de ir por... Tres minutos ya... Segunda stock. A ver... Yo creo que no le va a dar tiempo al timing. A no ser que... Genoviamente lo esté buscando. Yo también... El nail de Sonic... Eh... El... El extra es muy bueno. Porque si te pega fuerte... Te manda para... Bueno, no para afuera... Pero... Te manda en mala posición. Y si te pega la parte débil... Te puede cambiar... Incluso a backer... Incluso a death. Me has visto a veces. Sí. Y... Bueno, Fons que... Está tratando de mantenerlo... Fuera del stage. Ese backer que no logra conectar. Trató también de hacer una pequeña trama con el trampolín. Que también es un movimiento muy bueno para... En especial para el personaje con recovery y con tether. Ah... No, no. No, Sonic no muere de eso. Ha metido un Puzzle, creo. Y después ha metido a... Sí que ha metido un Puzzle. Pero aún así... Sonic no moría en esa situación. Sí. Es que yo cada vez que veo a Fons... Meter el neutral y caerse para abajo del todo... Sí. Es que tiene mucho lag si no lo pegas eso. Sí. Aunque lo pegas también tiene mucho lag. Pero... Si no lo pegas... A ver... Es que... Aún así... El hecho es que... Sonic puede sacar dodge después de los B. Y el air dodge de Sonic es muy bueno. A ver... No es nivel NES. Ni a nivel Lucas. Pero es muy bueno. Y bueno, pero piensa que esos air dodge... Tampoco son tan buenos. Porque al final del día... Saltas tanto que tienes mucho lag. Sin pegarlo, ¿sabes? Sí. Y bueno, porque hay varias cosas que ha sido un triple salto. O sea, otro salto. Pero... También tienes un... Es nada para ser punizado. Sí. Y bueno... Ahora una vez más... Cada uno en su esquina. Bueno... Una cosa que podría hacer... Bueno... No se lo voy a recomendar porque... Es demasiado de picante. Pero a lo mejor si se considera juguetón... Puede meterle la pistola... Cuando lo está viniendo de cara de Sonic. No sé cómo es la interacción... Pero pueden pasar cosas muy yanquis, ¿sabes? Por lo que sé. Las de... Buenas. Las de absten seguramente. O sea, las de absten, digo. Porque las pistolas normales seguramente es mierda. Pero las de absten... No tengo... No tengo ni idea, pero... Pero a ver... Si las pe... Pero tiene que pegar la hitbox de cerca. Y por eso es casi muy de picante hacerlo. Bueno... Dos minutos quedan en esta partida. Unas dos cada uno. Porcentajes extremadamente bajos. A ver... Sinceramente la... A ver... Obviamente Sonic puede simplemente decir... Pero la verdad es que el sidebie de Joker... En ese tipo de momento... Eh... Esto puede ser muy bueno. Porque el pasivo daño ese que tiene... Carga al diablo. Hecho, yo. Y cuando digo el caso de que... De que pase eso... Hay un timeout... Si hayas comido el... El sidebie de... Joker... Esperamos... Osea... ¿Se acaba el tiempo? ¿Puntúa justo esto? O tiene... ¿Puntamos todo el daño? Bueno... Puntúa... Cuando termine... Cuando termine la partida exactamente... El daño que tenga... El que tenga más daño pierde. Osea... Has tenido una pregunta más de curiosidad... Más que otra. Por ejemplo... Bueno... Buen counter... Buen air dodge para volver... He visto la vía de Sonic... Buen Tomahawk Ruff... Y... ¿Backer? El de... ¿Sí? ¿Y mató? Ajá... Es que creo que intentó... Bueno... Eso se intentó... A veces pasa eso... Es que mucha gente... Lo que pasa cuando se es lanzado... Es... Intenta... O hacer una habilidad que... Por ejemplo... Cuando yo juego Falco... Es que... Te echan fuera con Falco... Y necesitas el sidebie para recoberte instantáneo... El sidebie te lleva un poco para atrás... ¿Ya? Por lo que sea, sí... Y... Otro sorbo... Jefe... 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 Llénamela esto... Jefe... Jefe... Llénamela esto... Que se la va a llevar el viento... A ver... No iba a ser... No me le iba a tomar completa la jarra... Pero... En fin... No... 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 Todavía está frío... Mi amigo que toma dos copitas... La verdad... Solo que mi amigo se está comiendo... El equivalente a... Cuatro copas hay ahí... No sé cuántas son... Pero... Bueno... Vamos ahora a Kalos... Por cierto... Foco se habla también de... A ver... Después de perder con DK contigo... Contra un puto Rob... Ya... Ya joder... Jodeme más... Es que... Si no me aprime... Me suicida... Perfecto... Pero bueno... Como dijo un sabio una vez... La verdad... Apastok... You know the vibe... Efectivamente... Y además... Estamos... En Kalos... Un escenario en el cual... Si... Este es el escenario perfecto para Sony... Para... Simplemente... Campearte... Conseguir la ventaja... Y huir... Y huir... Es que... Esto es una movida muy inteligente... Es lo que tiene que hacer... Con Sonic en Kalos... Irse a la plataforma... Campear como un hijo puta... Y simplemente... Cuando tenga el Zen... Los mejor... O sea... Ahí puedo asentarlo... Si... Cuando tiene el Zen... De hecho... Lo que pasa... Lo que pasa muchas veces con el Zen... Es que los multi-hits... O sea... Cuando te pegan... Pierdes... Pierdes el Zen... Vaya... Pero... Eso... Si es multi-hit... O si es golpe normal... No importa... El juego lo considera lo mismo... Muy buena... Muy buena... O sea... Si pegas multi-hits... A Joker... Hace que pilla antes incluso... Si claro... Porque... Es que eso... Con el Zen de Joker... Tienes dos opciones... Irle a la cara... Y ganarle... Y... Con muchos golpes... Quitarle el Zen... O simplemente campearlo... Que con Sonic... Lo inteligente es simplemente campearlo... ¿Sabes? ¿Para qué te vas a dedicar? El downbeat es muy bueno contra Joker... Porque al final del día... Como es multi-hit... En vez del sidebeat... Pues... Tenga más golpes... Igualmente yo creo que... Joker normal puede... Ojo... Me sorprende que ha pegado... Si porque... Ni siquiera fue... Homing totalmente... Porque no iba por Joker... Fue hacia abajo... Pero de repente... O sea... De repente pilló... Esa... Esa... Tengo que estar repitiendo... Pero... Me sorprendería a la gente... Que a veces... No... Muy buena... Muy buena por parte de Fonch... Lo ha guinteado con el... La verdad... Es que... Pasan cosas muy raras... Cuando un pesaje de Tether... Se comió algo... Cuando está utilizando el Tether... La verdad... Pasan cosas muy raras... ¿Sabes? Si... Curiosamente... Todos son personajes de Tether... Pero... Pero bueno... Ahora estamos... Una vez más... Up a stock... Y... Además... Una buena ventaja por parte de Fonch... Pero de repente... Yo creo que Fonch... Está viendo... Está viendo medio chill... La verdad... No creo que tenga... No hay una... No hay una gran necesidad... De ir a... A la cara de Pinoco... Ir a... A golpearle... A pelear... Si... Es que... Es que... Es que... Estás jugando al fútbol... Me ha llegado... Cuesta de Espirilla... Uy... Qué dolor... Qué dolor... Estás jugando al fútbol... Estás jugando al fútbol... Estilo Atlético de Madrid... O Chelsea de Mourinho... Tranquilo... Con calma... Metemos el autobusazo... Y nos la pelas... Sí... Simplemente... Aparcas el autobús... En la portería... Y... Te quedas tranquilo... Esperas la contra... Pero bueno... Quién sabe... Si Pinoco... Juega como el Real Madrid... Y le gana... En los últimos minutos... Que bueno... Esto... Que sea una acción de aprendizaje... De nuevo... La primera partida... A 1-1... Sí... Vamos... 1-1... En lo que va a ser un set... Realmente largo... ¿Esto qué es? Luce stop option... Bueno... Creo que ya luce... Creo que eso no lo hemos tocado... Todo el tiempo... Creo que eso no lo hemos tocado... Todo el tiempo... Luce el puerto... No... Luce el puerto... ¿Eh? No se lo... No se lo... No se lo... No se lo... Calvajal... Calvajal... Bailazo... Mata león al puto... Musígara tío... Mier... Mierda antes... Vale... Esto debe ser cuarto... Para conseguir mínimo... Un cuarto puesto... Ah... Un cuarto puesto... Para conseguir mínimo... Un cuarto puesto... Sonic negro... La verdad... Sonic negro... Sonic negro... Shadow... Shadow... Digo... En verdad... ¿Crees que sería... Worth si me tienen otro... Los Ángeles de Sonic? ¿Otro qué? ¿Otro personaje de Sonic? Que meten uno... Espero que se haya... Ah... Yo creo que... O sea... El otro podría ser Tails... Pero... Y Knuckles está como de ayudante... Sí... A mi me gusta más Knuckles... Totalmente digo... Pero... Pero... Bueno... Este es un escenario... Una vez más... A mi el que me gustaba era Silver... Este tío tenía una canchera... No use... No use... Literal... Tío... Me encantó en el momento en que... Me parece que hizo un tibaja ahí... Sí, sí... Pero... No... Me encantó en el momento en que... El creador de Sonic dijo... Uy... Super Sonic... Let me... Make literalmente... Trunks... Super Shadow... Super Silver... Super... Literalmente... Voy a copiar literalmente a Trunks... Y voy a hacer a Silver... Y por eso es que me gusta... Porque Trunks es la polla... Sí, Trunks... Trunks del futuro... Trunks... 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 Pero bueno... Volviendo a esto... Una vez más... Town City... Un escenario muy bueno para Sonic... Ya... La verdad... En el momento en el que te ves comiéndote tantos... Y tal... Es que... Que molesta... Cada vez que te comes un eso... ¿Sabes? Añade al Mental... Sí, sí... Es que... Es básicamente lo que juega Sonic... Y... Desmoralizarte totalmente... ¿Poco? ¿Eh? No tiene salto... Ah, pero... Muy bien... Ha usado la plataforma de una manera excelente... Phones para volverlo... Un buen upper... Un muy buen upper... Llegarse la primera shock de Pinoco... O de Nightingale... Dependiendo de como... Lo digas... Bueno... Para esta acción... Tiene 83%... Uy... Quiso ver por la plataforma de River... Muy buen awareness del Stage... Por parte de Phones... Pero... No logró... Creo que no lo hubiera matado... Eh... ¿Sabes? Y ahora... A ver... No logró... Una cosa que no tengo muy claro con Sonic... Es las ventanas del Abtro... Porque a veces... Sí, del Abtro... Porque a veces es true... Pero a veces... Nooo... No sé... A veces si Abtro... Ab... Es genuinamente true... O es simplemente... O Fren Tram... Diría que sí es genuinamente true... Bueno... También depende un poco... Porque ciertos personajes tienen... Sí... Pero es como todos, ¿no? Sí... Hay personajes que tienen opciones... Frame 1... Por ejemplo... Tienen Air 2... Más rápido... Eh... Bueno... Dark Hunt... Creo que tiene Frame 1... Con la lata... Estoy casi seguro que es así... Ah... Bueno... Pero... Como Snake y tal... Pero eso no es... Es que eso no es un Air 2 como tal... Es simplemente... No, no... Me refiero a Opción... Frame 1... Para escaparte del combo... Ah, vale... Es que ya decía yo... No, no... Air 2... Diría que... Paira, Mitra y... Bueno... Paira... Solo Mitra... Mitra no es de hecho Frame 1... Es como Frame 2... Sí... Que sigue siendo muy bueno... Y luego hay que pasar que tiene Frame 2... Eh... Que son un par... Pero bueno... Aquí... Aquí vemos... Justamente lo que tiene que hacer Fonts... Eh... Mantenerse en una espina... Y... Lo que podría hacer también... Lo está haciendo ahora... Básicamente... Eh... Es jugarlo con las... Las... Pistolitas... Juegarlo ahí... Aterfeojeo un poco por ahí... Porque muchas veces Joker... Esta cita es campeada... Básicamente... Juegarlo con las pistolas... El side beat... Pero sobre todo con las pistolas... Y... Cogir ese... Eso... Aunque no sea que tan beneficioso sea... El campearle a Joker... En esta situación... A Sonic... A ver si... Porque Sonic puede correr de un lado a otro... Pero... Yo creo que... A la mayor de tiempo... Vas a querer... Buscarlo... Las pistolas... Son muy buenas... Hablando de pistolas... Eh... Fonts... Que estás tranquilo... Mantener... Calma... Como diría... Como dijo un sabio... Fresi... Picha en vape... Tranquilo... Ojo... Buen Bucker... Bucker a 70... Creo que ha visto... Y este es uno de los grandes problemas que tiene Sonic... Que es... Que... Si... Vale... Tú puedes cambiar toda la partida... Puedes tener la metaja de la porcentaje... Pero si te vas de esquina a esquina... A lo mejor pasa esto... Exactamente... Te comes un backer de un personaje tan bueno como el Joker... El Joker con el Sen... Digo... Que te mata a... 80... 90... Y... Todo tu campeo... Todo tu esfuerzo... Se va el carete... No importa... Claro... Aquí... Apastor... You know the bad... Ahora yo soy simón... Y me pido con las pistolas... Y empiezo como un mariconeo ahí... Chaval... Tal cual... En este caso... De parte de Joker... Claro... Hombre... Porque Sonic no tiene pistolas... Bueno... Buen per... Joder... Joder... Está todo el tipo sentado aquí macho... Ahora... Pero... Apretar que lo tiene ahora mismo... Seguramente sea Hoth... Que tiene que usar a remontar... La verdad... Si... Pero aún así... Es bastante fastidio... Con un personaje como Sonic... Tiene que mantenerse... Es que... Si hay una de las cosas buenas... Que tiene Sonic... Es que su gameplan no cambie... Si estás perdiendo... O estás ganando... Tu gameplan es... A ver... Si... De que puedes puedes... Dependiendo del... Dependiendo del title... Pero... O sea... Tu... Acabo de que has sacado eso... Acaba de clasión... Con el site... La MCB... Eh... No... Clasión directamente... No fue Inversible... Si... Y ahora... Más razón para cambiar... Pero no... No... No ha podido... No ha podido... Estaba... Estaba volando por... Por... O 1 o 2... Game set... O sea... ¿Cómo se llama... En tenis? Game set... No... 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 Match point... Match point... Match point... Para nuestro amigo... Si no... Yankat... Por... Por eso... Yo tengo una Switch... Pero... No la consola... Vale... Era una... También se puede decir a pistola... En... Ya gana la... Vaya... Vaya... Es que no tiene traducción en español... Ya ha dicho... Ya ha dicho... Pero bueno... Comenzamos con el Game 4... Eh... Esta vez... Han decidido ir a PC2... A pesar de que... Pinoco no baneó... Taman City... Creo que... No se vio... No se vio a sí mismo... Tan cómodo... Taman City... A pesar de ser un buen... Para poder cambiar... Para poder alejarse un poco... Y simplemente... Hacer su gameplay... Sin embargo... PC2... Sigue siendo... Una muy buena opción... Ya que... Ya que... O sea... Cuanta gente... Perfiere... O sea... Es el escenario ahí... Básicamente... Si... Es un escenario... Algunas personas dicen que... Neutral... Pero yo no lo llamaría... Neutral... Hay personas como TK... Que se aprovechan más... Porque tiene las... Dos... De arriba... Más cercanas... Por cierto... Podemos hablar de que... Literalmente hay dos PS2... En plan... ¿Cuál era el punto? O sea... PS2... Uno era tan bueno... Que tenían que sacar el 2... O sea... Si es tan bueno... ¿Por qué no hay PS3? Y si es tan bueno... ¿Por qué no hay PS3? ¿Sabes? Exacto... Por cierto... PS2... Uno... De hecho... PS1... Y no se juega... Porque de hecho... Las plataformas son muy altas... Y hay como una cosa... En el borde... No sé si es verdad o no... Pero hay como una... En el borde... Es un poco... Yankee a veces... No quiero decir que es Liliash... Pero... Está guardado... Sí... Bueno... Lylath... Es más 4... Sí... Es más 4... En Roy... Que no podía ni jugar... O sea... No podía jugar Roy... Porque no se agarraron... Pero... Y las risas... ¿Dónde estaban? Esos son momentos... Bueno... No voy a decir que faltan... Pero... Siempre son libertades de ver... Pero bueno... Estás doblando... Básicamente... Por secreto... Y efectivamente... Gracias al número secreto... Pues... No va a conseguir matar... 69... Exactamente... Bueno... Ya se perdió la magia... Ya va a perder... Uy... Es que le está buscando... El landing... Landing upper... Mucho a... A este... Porque es un muy buen combo start... De storytelling... La verdad... Si... Conecta básicamente... El landing upper conecta a otro upper... Y dependiendo de la altura de la plataforma... Puedes conectar a otro upper... O a backer... Entonces... Esa es muy buena opción... Yo he visto cosas de pubon... La verdad... Upper... Landing upper... Intruneer... Que hace la plataforma... Que puede ser ahí el combo... Bien... Esa sideb... Que clasea con el sideb de Joker... Por algún motivo... Tiene absen... Pero... Ahí está... Dos buenos combos de upper... Que hace... Sólidamente... 35% Si... Muy... Uff... Muy buen... Bueno... Diría que es un poco de suerte... Está jugando muy bien... Yo siempre sé que se había pegado el muelle... No, no... Tengo... Ok... Nada... Está jugando bien con los estos... Pero... En cualquier momento... Se va a dar cuenta de que... Joder... Cabrón... Deja de spamear bro... Que me estoy... ¿Sabes? Ahora... Veamos... Que decide hacer punch... Para... Tal vez... Tal vez... Tal vez... Conseguir... Un poco de porcentaje... Backthrow... Mata... Pero también... Si no me equivoco... Muy tarde... A 180... Tónico... Lo va a matar ya... Pero... Muy buena... Muy buena... Como vas a hacer... Bueno... Chicos... Ahora ya estamos... Ya estamos en la línea... Sí... Up 2 stacks... Así que... Va a estar complicado esto... Ahí lo tenemos... Y... El backer tenemos un stop... Pero... Eso habría sido un combo de... A porcentaje... O sea... Bueno... También el Rage... Modifica un poco... Para bien o para mal... Para bien o para mal... Para bien o para mal... Bueno... Con toda la paciencia del mundo... No tiene... Ningún apuro... Puede jugar... Tranquilamente... Cargar su... Side B... Su... Down B... Simplemente... Uff... Uff... Pero... Está resoplando bastante... La verdad... Y no le culpo la verdad... Sonic es... Sonic es uno de los personajes más frustrantes... Contra los que puede jugar... En la vida... Porque... Bueno... Simplemente... Huye de ti... Es muy difícil... Pero... Eh... Bueno... Lo que le podían hacer hacer a Sonic... Es claro... No únicamente... Es hacer lo que le hicieron al capitán... Para que no pueda hacer... No... No... Dame caso... Y... El trater que no funciona... Ya... Creo que lo he pegado con el Molle... No, no... Ni siquiera lo he pegado con el Molle... Es lo peor... Creo que... Has clasheado con el Molle... No, no... No has clasheado... Simplemente... No... El trater no ha funcionado... Porque... Porque este juego está hecho por BKG... Es así muy simple... He llegado... Es que a veces pasa con los trater... A veces llega con los trater... A veces no, o sea... Si... Los trater... Funcionan de una forma... El llevail... Creo que es el que más lejos llega de todos... En general... Si... Y aún así... Es que a veces... Killa el borde... Pero... Pilot cae... Por algún motivo... Lo que pasa es que... O sea... Los tether... Solo puedes agarrar 3 veces como máximo... Sabes... Si... 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 Agarras... Y no subes directamente a la... Aston... Solo puedes hacer eso 3 veces... Para no instalar la cidad... Si... Y entonces es cuando se vuelve loco el tether... Y no lo pillas... Bueno, ahora vamos a un Game 5 en Town & City, en buen caso Atk por parte de Phonx, 23% ya ha conseguido, un buen side B, era muy bien pero el GEDOK ATK decide ser que noca, esta vez no creo que este va tan bien como hizo las veces anteriores, buen neutral B, neutral B que es una opción bastante buena después de conectar un side B a neutral B en escudo, madre mía Phonx que está conectando todo. Sí, y ha decidido hacer lo que tiene que hacer como jugador de Sonic, que es simplemente alejarse ahora que tiene la ventaja de porcentajes, pero no, por haber perdido el salto, lamentable, eso pasa porque no lo puedes cancelar, si no tienes segundo salto, mueres con Sonic, si estás fuera del stage con side B o neutral B, pero bueno, una situación que se veía muy favorable para Phonx, ahora está totalmente invertida, buen team workout por parte de Pinoco, ese ataque que logra sacarlo del stage, veamos que logra hacer, con el nerd lo mantiene por el stage una vez más, pueden desataque que he hecho, y está logrando rasgar bastante porcentaje y mantenerse, mantener a Phonx a raya para no conseguir más porcentaje de Phonx que no lo logra sacar del stage, pero se va a que logra hacerlo. Sí, el homing attack es un movimiento bastante curioso, buen nerd a Phair, pero no logra sellar las top, mala suerte que el muelle envió hacia el otro lado, pero aún así, buen Phair por parte de Phonx, y bueno, ahora tiene que evitar conseguir la mayor, evitar que Pinoco consiga mucho porcentaje. No, por el lado delante de la... La dudada es que Sonic es un persangue... Ah, a ver, puedo hacerlo si te da G, pero en ese caso todo el persangue. No lo puedo hacer, ¿sabes? Claro. Pero no se puede ser que sea característico por... como por... ¿sabes? Vas perdiendo y de repente un golpe y vas ganando, ¿sabes? Claro. Tiene esa potencia. Y ahora veamos que logra ser Phonx muy bien. Muy bien, da un video neutral aquí, igualmente está consiguiendo bastante daño para que pase esto. Está consiguiendo conseguir algo de porcentaje. Uy, 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 que mal he visto, yo creo que podría ser Asma. Muy buen side beat, o sea, mismo cancelándolo con el back up, obviamente no logra llevarse el stock, porque Pinoco todavía no está en el porcentaje de aquí, pero buen nerf al frente de Pinoco, buen backer, el backer de Joker que ya a estas alturas del juego deberíamos saber que es bastante bueno pero mantener a Leopold Inter en el borde, ya, este backer no va a matar. Pero ha sido un dash attack muy picante. Uy, eso sí va a matar, definitivamente sí que mata, pero 97%. Es que los primeros momentos del T-10, cuando dices propiedades del T-10, es un momento que se tira para arriba para alcanzar bien a esto. Exactamente, pero backer no logra matar. Ha tirado a Abdi, no? Bueno, ha tirado al salto. Uy, muy bien visto por frente al home, pero ese B que lo deja en una posición muy incómoda. Madre mía, los home, uy que buen spot. Lo bien que le ha venido literalmente, que se haya sucedido el primer stock, la verdad, no lo sabemos tú y yo. Bueno, sí, a todos nos conviene cuando el oponente se suicida, pero... Y es que encima estaba... O sea, mental total, literalmente, estaba resoplando como una hija de puta, así, ¿no? Lo estaba pasando mal, definitivamente. Lo mismo como agua al viento, o no, viento al agua. Muy bien, muy bien. Pero cuidado, dicho lo mismo, yo creo que se puede morir a upstate, y eso no es bueno. Cuidado que... Esos momentos en el que estás, o sea, pasa eso, y estás recibiendo daño y tal, es muy nervioso. Sí, sí. A pesar de tener 42%, no hasta en kill%, pero aún así da miedo. Da miedo la posible remontada. Buen counter. Esos IV no logran llevárselo stock. Y Fonsket se mantiene vivo todavía con 190. ¡Buen per! Ahora, literalmente todo mata a eso. ¡No! Ese Fonsket no logra llevárselo stock. Muy bien por parte de Nyan Cat por 100 grados. Y ahí, básicamente, estaba en la posición clara, la verdad. Ahí estaba 190 creo, Sonic, ahí mataba todo, básicamente. Sí, sí. Cualquier cosa que buscase iba a matar. Fue un juego, sí, buen tío. No, 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 no. Vivimos en una sociedad, chavales, en la que Sonic no llega a... No llega a pagar Fainas. Me alegro. Os alegramos. Madre mía, esto es... Más incómodo que los asientos de la alza. ¡Ay! Esto se jode como la mierda, también. De la forma normal se me ha jodido ya. Me acabé de pegar o nada, está igual. Ya también está. Bueno, exacto. Exacto. ¿A quién le toca? A... 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 Divertido. La pregunta es... Robert irá... Bueno, no sé si es el que ahora. ¿Qué va a ser, Snake o Decay? N... ¿Qué? No. Aquí ¿Vivis que Robert? Robert... Robert es un real cual, la verdad, jugando DK a una mierda, para encerra totalmente. Yo quería que me jugase Snape contra mi Mimim, pero no que yo. ¿What? Por ahora es claro, ¿eh? Mimim, me traigo. Por a ver, tío. El Sakran le quita de él.